¡Suscríbete al canal! Tengo mil deseos, quiero yo viajar, visitar museos, y en el mar, a todo dar, quiero andar, yo descalzo en la playa, un cóctel de frutas, pirámides mayas, perderme en las rutas, a ver quien me extraña, y en el bar, en China o Japón, sexo en la playa con limón, no quiero entregar mi corazón, reír como el guasón, que siempre pierde, soy ganador, soy soñador, sueño con ojos abiertos, hago real o bien cierto, mi mente pide más, mi cora pide más, sueño con ojos abiertos, hago real o bien cierto, mi mente pide más, mi cora pide paz, soy arquitecto, la vida es un proyecto, te duermes, vuela el tiempo, enfrento yo mis miedos, a veces lo supero, a veces que no puedo, a veces caigo adentro de un agujero, pero peleo, un libro leo, reformatear la forma en la que creo, debo. sueño con ojos abiertos, hago real o bien cierto, mi mente pide más, mi cora pide paz, sueño con ojos abiertos, hago real o bien cierto, mi mente pide más, mi cora pide paz, que beban estrellas, tengo mil deseos, quiero yo viajar, visitar museos, y en el mar, a todo dar, quiero andar, yo descalzo en la playa, un cóctel de frutas, pirámides mayas, perderme en las rutas, a ver quien me extraña, y en el bar, en China o Japón, sexo en la playa con limón, no quiero entregar mi corazón, reír como el guasón, que siempre pierde, soy ganador, soy soñador. Todos los que me faltaron y todos los que recuerdo, este fue Tommy Ortiz en la c-c-c-c-que buena.